hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es dibujar escenas en miniatura así es vamos a empezar a probar un poco con algo llamado storyboard o algo como un storytelling o algo que puede ser similar a un cómic o un strip de dónde van a provenir estas escenas bien puede ser de tu vida real de lo que te pasó hoy o con lo que recomiendo yo como lo que quiero que hagas en este ejercicio es que sea de una referencia una referencia ya sea un vídeo o un vídeo o una película entonces mira cómo lo vamos a hacer primero en nuestra hoja o nuestro cuaderno de dibujo vamos a crear unos cuadros los cuadros que quieras pueden ser tres seis diez trescientos cuarenta mil los que te quepan y los que quieras dibujar y algo muy chévere de esto muy divertido es que vas a encontrar tu serie favorita tu película favorita o lo que sea que te guste ver y vas a empezar a ver eso porque justamente eso es lo que vamos a dibujar pero wow cómo lo vamos a dibujar si es muy perfecto no sé quizás estás viendo una lucha de tres dragones juntos y tres explosiones atrás bueno vamos a dibujarlo de una forma muy simple vamos a recrear la escena que estamos viendo en cada uno de nuestros cuadros entonces lo que vamos a hacer es cuando estemos viendo nuestra película serie favorita y veamos una escena que nos llama la atención vamos a pausar la detenerla y tratar de recrear esta escena en este pequeño cuadro bueno uno de los cuadros que tenemos dibujado en nuestro cuaderno de dibujos así poco a poco a medida que vamos viendo nuestro capítulo nuestra serie vamos rellenando cada cuadro de los que tenemos como ves en mi ejemplo yo lo hago de una forma también sencilla hago los personajes muy simples o líneas y sombras también trato de empezar a ver un poco de perspectiva algo de profundidad este ejercicio nos ayuda mucho a entender cómo se cuentan o cómo se cuenta una historia de forma gráfica la narrativa de una historia como los planos los tiros de cámara nos ayudan a reforzar un mensaje que quizás lo ya lo vemos en muchas series y películas pero cuando lo dibujamos entendemos más que se enfatizan los mensajes de esta forma vas a ver cuando termines de llenar los cuadros que el número de cuadros que existe podrás ver qué casi casi parece que estuvieras contando una pequeña historia cuadro a cuadro o que quizás puede ser un pequeño cómic o un cómic strip bien este es un ejercicio que te recomiendo muchísimo de verdad es algo que yo también hago puede mejorar muchísimo tu habilidad no sólo en cómo dibujar sino en cómo contar historias en cómo mejorar tu composición a la hora de dibujar que es un tema que quizás veamos más adelante pero también es algo que puedes hacer simplemente sentado mientras ves tu serie o tu película favorita sentado y así es que porfa hazlo toma tu libreta de bocetos unas papitas unas palomitas de maíz ponte tu película favorita y dibuja también mientras estás dibujando incluso mientras estás viendo este vídeo también puedes hacer este ejercicio hola chicos interrumpo ahorita este vídeo porque les quiero recordar que pueden descargar completamente gratis un librillo para dibujar animales a partir de números voy a dejar el link en la descripción para que vayan y lo tengan completamente gratis es muy divertido puedes dibujar animales mientras aprendes los números así que no se te olvide de checar el link en la descripción y continúa con este vídeo déjame saber cómo te fue con este ejercicio si te gustó si no te gustó si te gustó el vídeo también porfa recuerda dale like suscríbete para que si pueda llegar a más y más gente e inspirar a mucha más gente para que todos en este mundo podamos probar y entender que ya podemos dibujar y practicarlo eso fue todo por el vídeo de hoy nos vemos muy pronto chao